Jorge Manrique Nacido en Paredes de Navas, España, en 1440, Castillo de Garcimuñoz lo vio morir en Cuenca, en 1479. Poeta castellano autor de las célebres coplas a la muerte de su padre, máxima creación de la lírica cortesana del siglo XV y una de las mejores elegías de la literatura española. Miembro de una familia de la nobleza más rancia de Castilla, era hijo de don Rodrigo Manrique, maestre de la Orden de Santiago y sobrino del poeta Gómez Manrique, Jorge Manrique compaginó su afición por las letras con la carrera de las armas, participando junto a su padre en las luchas que precedieron al ascenso de los reyes católicos. Ambos pertenecían a la Orden de Santiago y combatieron del lado de Isabel la Católica contra los partidarios de Juana la Beltraneja. Pereció a causa de las heridas recibidas durante al asalto al castillo de Garcimuñoz en el feudo del marqués de Villera. La poesía de Jorge Manrique se sitúa dentro de la corriente cancioneril del siglo XV. Su producción poética menor, reunida en un cancionero, está formada por medio centenar de composiciones breves en su mayor parte de tema amoroso, que siguieron los cánones trovadorescos y cortesanos de finales de la Edad Media. Más originales son sus piezas burlescas como Las coplas a una veoda o la titulada Convite que hizo a su madrastra. Las coplas a la muerte de su padre Pero la celebridad de Jorge Manrique se debe fundamentalmente a Las coplas a la muerte de su padre. Su obra maestra, compuesta a raíz del fallecimiento de Don Rodrigo en 1476 y publicada en 1494 en Sevilla con el título «Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, el maestro Don Rodrigo». Esta elegía pertenece a la tradición medieval de la ascética cristiana. Contra la mundanidad de la vida postula una aceptación serena de la muerte que es tránsito a la vida eterna. Sin embargo, apunta ya una idea original que preludia la concepción renacentista del siglo siguiente. Aparte de la vida terrenal y la vida eterna, Manrique alude a la vida de la fama, es decir, a la perduración en este mundo en virtud de una vida ejemplar que permanece en la memoria de los vivos. Tras un primer bloque en el que medita sobre la brevedad de la vida, el paso del tiempo y la muerte, la atención del autor se centra en figuras desaparecidas de su pasado inmediato, como los monarcas Juan II de Aragón, Enrique IV de Castilla o el noble Álvaro de Luna, para concluir con un repaso de las virtudes morales del maestre y su diálogo final con la muerte. De este modo, la lírica castellana pasó del concepto abstracto de la muerte a su presencia histórica y a su dimensión particular, en un movimiento de flujo temporal que es uno de los grandes hallazgos del poeta. Las coplas se apartaron de los tópicos macabros tan abundantes en la literatura moral de la época y consiguieron alcanzar una extraordinaria hondura emotiva. También destacaron por evitar todo exceso erudito o retórico. El estilo posee una elegante sobriedad, fruto del empleo de los vocablos más sencillos y pertenecientes al habla patrimonial. Exponente de esta búsqueda de simplicidad es la elección de una forma estrófica menor, las coplas de pie quebrado que por la popularidad de la obra pasarían a llamarse coplas manriqueñas. Cada copla está formada por dos sextillas de pie quebrado, 8a, 8b, 4c, 8a, 8b, 4c, con rima consonante. El tono exhortativo característico del poema refuerza la gravedad de los versos en una evocación serena del tiempo pasado. En el desarrollo del poema pueden apreciarse tres partes. La primera, coplas 1 a 13, es una exposición doctrinal en la que, de acuerdo con los principios del cristianismo y con la mentalidad medieval, se señala el nulo valor de la vida humana terrenal, sometida a los vaivenes de la fortuna y al poder destructor del paso del tiempo y de la muerte, destacándose, en cambio, el valor de la vida eterna en el más allá, que se alcanza mediante la virtud y el cumplimiento de las obligaciones propias del estado social. Dentro de esta primera parte, las tres primeras coplas exhortan al lector a tomar conciencia de la temporalidad y de la naturaleza efímera de la vida terrenal. La vida y sus placeres pasan rápidamente, coplas 1 y 2, y terminan en la muerte, 3, que iguala a los que viven por sus manos en los ricos. En la evocación, coplas 4 a 6a, en lugar de dirigirse a las musas paganas como otros poetas de su época, el autor se encomienda significativamente a Jesucristo, 4, y expone su concepción cristiana de la existencia, 5 y 6. Nuestra vida terrenal, breve y llena de sufrimientos, es el medio camino para alcanzar la vida eterna y la felicidad en el más allá. Y alcanzaremos esta vida eterna mediante la práctica de la virtud y el cumplimiento de las normas de la moral cristiana, obrando con buen tino como debemos. Las coplas 7 a 14 invitan a considerar la futilidad de los bienes terrenales, que son inevitablemente destruidos por el paso del tiempo o la fortuna, copla octava. El paso del tiempo acaba con la hermosura y la fuerza de la juventud, 9. La pureza de los lirajes se pierde, 10. Y las riquezas y la posición social están sujetas a la fortuna, 11. Y aunque tales bienes durasen toda la vida, carecerían igualmente de valor por su brevedad, que se contrapone a los sufrimientos eternos del infierno, 12. Por lo cual perseguir ciegamente placeres y riquezas es caer en una trampa, 13. La segunda parte, coplas 14 a 24, es una ilustración de la doctrina expuesta en la primera. El nulo valor de la vida y de los bienes terrenales, riquezas, placeres, linaje, se ejemplifica mostrando los efectos del paso del tiempo, la fortuna y la muerte, sobre una serie de personajes poderosos. De nada le sirvió su poder ante la muerte, que los trató igual que a los pobres pastores de ganados, 14. El autor renuncia a poner ejemplos de épocas antiguas, lo de ayer. La historia reciente le proporciona ejemplos suficientes. El rey Juan II y los infantes de Aragón, coplas 16 y 17, Enrique IV, coplas 18 y 19, don Alfonso, 20, don Álvaro de Luna, 21, y los maestres Juan Pacheco y Pedro Girón, 22. Terminada la lista, el poeta se dirige en apóstrofe a la muerte para destacar su inmenso poder destructor ante el que no hay defensa posible, 23 y 24. Como último de los personajes de la serie anterior y por lo tanto como nueva y última ilustración de las doctrinas expuestas en la primera, la tercera parte, coplas 25 a 40, se centra en la figura del padre del autor, don Rodrigo Manrique. Se inicia con el elogio fúnebre de don Rodrigo. El poeta exalta primero sus virtudes de modo directo o mediante comparaciones con personajes históricos, coplas 25 a 28, y luego repasa elogiosamente los principales hechos de su vida, 29 a 32. Al elogio fúnebre le sigue un diálogo entre don Rodrigo, próximo a morir, y la muerte personificada, coplas 33 a 39. Inicia el diálogo la muerte que expone de nuevo el concepto cristiano de la existencia y afirma que don Rodrigo merecerá la vida eterna por la conducta ejemplar que siempre ha observado. En su respuesta, don Rodrigo acepta su final con modélica resignación cristiana y eleva una oración a Jesucristo rogándole el perdón de sus pecados. En la última copla, el poeta relata con máxima simplicidad el momento de su muerte y haya nuevo consuelo en el recuerdo del difunto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.